Las estaciones de monitoreo de calidad del aire del Valle de Aburrá detectaron un aumento de las partículas contaminantes causadas por los incendios. Una situación que se suma a la aproximación del episodio de calidad del aire hasta los incendios que se presentan en el departamento del Caquetá estarán afectando el aire que respiramos. Algunas estaciones de monitoreo de calidad del aire del Valle de Aburrá se han tornado naranja por la presencia de contaminantes PM2.5, los cuales han aumentado debido a los incendios de cobertura vegetal que se están presentando en el oriente antioqueño, incluso en el departamento de Caquetá. Durante este año hemos evidenciado cómo los puntos de calor se han incrementado y que estamos superando la quema de biomasa, sumado que el Pacífico empieza a generar humedad que ya ha entrado a nuestro territorio metropolitano y que cambia las condiciones meteorológicas. Ante este panorama y la llegada del próximo episodio de calidad del aire, las medidas restrictivas de movilidad se vuelven una opción viable para evitar que aumente la presencia de partículas contaminantes. Tendremos que tomar medidas restrictivas como es un pico y placa para vehículos de transporte de cargas y la exoneración por pago de circulación es posible que también se tenga que desmontar. Por el momento no se tienen índices de calidad del aire que podrían afectar la salud de los grupos poblacionales sensibles.